El día de hoy en la ciudad de Catamayo, delegamos con el ingeniero Marco Rojas, el exteniente político del Cantón Catamayo. Mi estimado ingeniero, qué gusto saludarle a usted como autoridad aquí en nuestra ciudad de Catamayo. Queremos abordarle a usted una entrevista acerca del paro que se ha realizado el día de hoy en nuestra ciudad. Ingeniero, qué gusto, buenos días. Sí, efectivamente, ante las medidas que ciertos sectores han tomado en cuanto a paralizar precisamente algunas de las actividades, en este caso el cierre de vías. Nosotros desde la Jefatura Política hemos venido coordinando algunas acciones, básicamente para garantizar también la seguridad de los ciudadanos. Tengamos en cuenta algunas de las medidas, decisiones que se tomó por parte del gobierno central en el tema de la suspensión de clases para que niños y jóvenes no puedan tener algún tipo de inconvenientes al momento de trasladarse a las actividades académicas. En ese sentido, pues nosotros nos hemos sumado a poder garantizar eso y hemos coordinado con Policía Nacional, los compañeros de la Policía Nacional están desplegados a lo largo de todo el territorio en Catamayo y en nuestras parroquias para, como decíamos, poder brindar esa tranquilidad a los ciudadanos en temas de seguridad, básicamente. Ustedes ven, las vías están cerradas, se han dado algunos reportes, inclusive de algunos cantones, como el Cantón Paltas también, por el cierre de vías. En este sentido están, como ustedes ven, la vía hasta Loja, la vía a la costa y la vía también hasta el Cantón González-Namá se encuentran cerradas en algunos puntos. Entonces, como decimos, habíamos indicado, nosotros vamos a estar a lo largo de toda esta jornada coordinando temas precisamente con Comisaría Nacional y con Policía para poder brindar un poco más de tranquilidad. Hacemos un llamado más bien a la ciudadanía para que no podamos quedar en temas de que pueda o poder exponernos en caso de que se dé alguna eventualidad. No vemos hasta el momento un tema que genere mayor problema en temas de violencia realmente. La presencia de la Policía Nacional también es importante para poder garantizar. Hemos logrado que se pueda dar paso a algunas unidades de socorro, de auxilio, para evitar también algunos inconvenientes mayores. Ingeniero, durante la mañana del trabajo de ustedes, los puntos que se encuentran cerrados el tráfico, ¿han tenido algún inconveniente con los transportistas o se ha llevado pacíficamente esto? No, más bien en el momento que hemos estado nosotros, hemos ido a los sectores en los que se han hecho los cierres, hemos podido conversar. En algunos casos se nos ha pedido, como decíamos, el paso, por ejemplo, de las unidades de socorro a las ambulancias. Han estado los señores manifestantes, en este caso los señores transportistas, han estado dando el paso en situaciones, digamos, muy puntuales. Eso es importante también. Estaremos atentos en toda la jornada. Vamos a seguir nosotros coordinando acciones con todos nuestros compañeros igual en territorio para que se pueda garantizar, como anteriormente decíamos, temas de seguridad. Eso en ese momento se vuelve prioridad y obviamente en base a ello tenemos que seguir trabajando y coordinando acciones. Ingeniero, nosotros como medio de comunicación le deseamos éxito a usted también en sus funciones y su buen trabajo que ha desplegado el día de hoy. Sus palabras finales, ¿qué le diríamos a los transportistas el día de hoy? Sí, bien, muchas gracias. Efectivamente estamos haciendo, como decíamos, desde la noche de ayer en donde se había indicado que ya se iba a hacer el tema, por decirlo de alguna manera oficial, del cambio del precio, digamos, de los combustibles. Estuvimos presentes recorriendo las estaciones de servicio acá en el Cantón. No se dieron mayores inconvenientes, salvo el tema de aglomeración por algunas personas de hacer tanquear sus vehículos. Sin embargo, no fue, digamos, de magnitud. Estuvimos presentes hasta que se pueda hacer eso y poder solventar esta situación. Nosotros estaremos desplegados, hacemos ese llamado a poder llegar precisamente a hacer conciencia en este sentido. Son medidas que por parte del gobierno central realmente se han tomado y creemos y estamos convencidos que realmente son importantes. Es importante tener en cuenta que hay que solucionar algunas situaciones en el tema económico de nuestro país y esto, pues, precisamente persigue ello. Persigue ese fin de poder alcanzar una estabilidad. Si bien es cierto, estamos en una situación bastante complicada, sin embargo, hay soluciones y decisiones que se deben tomar a tiempo. Ingeniero, usted como vocero de la gobernación, de la máxima autoridad aquí en nuestra ciudad, y queríamos que nos aclare algo. ¿El valor del combustible sigue todavía aún con el precio anterior o ya se establece un nuevo precio en las gasolineras? Como habíamos indicado, la noche de ayer, bueno, a las cero horas del día de ayer, del día de hoy sería más bien, sí, se había ya hecho el cambio oficial. Estuvimos presentes nosotros en algunas de las estaciones de servicio, en el momento inclusive en el que hacían el cambio en el sistema informático que manejan ellos y ya habíamos constatado incluso el nuevo precio de los combustibles. Entonces, nuestra presencia fue precisamente para eso, para poder evitar inconvenientes en ese momento y poder también dar un poco más de seguridad. No se dieron mayores inconvenientes, lo que sí, como decíamos, hubo un poco de aglomeración en las estaciones de servicio. Sin embargo, posteriormente de ello ya se hizo o volvió a la normalidad, no hubieron mayores problemas en el momento. Entonces, nosotros, como decimos, seguimos trabajando, coordinando con todas las unidades para que esta jornada no tengamos mayores inconvenientes en nuestro cantón y así mismo a nivel nacional ese es el trabajo que se ha desplegado. Gracias. 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 Gracias.